La empresa Earth Ocean Farms, ubicada en La Paz, Baja California Sur, desarrolla un nuevo modelo de acuicultura sustentable en mar abierto de especies como totoaba y huachinango, que cubrirá la demanda del mercado sin alterar ni dañar el medio ambiente. Los juveniles, que son peces pequeños, se crían en un laboratorio para después pasar a la engorda, en donde los ponen en jaulas sumergibles en mar abierto para su crecimiento. Lo que hacemos es acuacultura de peces, entonces respetamos la especie, respetamos los peces. Y una forma es, nuestros cultivos son a baja densidad, no son a alta densidad. Entonces eso nos reduce a nosotros temas de enfermedades, temas de canibalismo entre los peces. Este modelo de crianza no es explotado en México, aunque Earth Ocean Farms asegura que es una manera de crianza que beneficia al mercado y a las especies protegidas. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, enviado Notimex.